Fumando en el área con lo mío vacilando Desde él y de charlo venimos representando Por putas y dinero culeros andan falseando Son muchos hoy en día los que se andan volteando Fumando en el área con lo mío vacilando Desde él y de charlo venimos representando Por putas y dinero culeros andan falseando Son muchos hoy en día los que se andan volteando Yo salgo pa' la calle no me gusta alucinar Tampoco me he dejado que me quieran humillar Amigos en las buenas todos se quieren sumar Pero si te cajas al agua nadie te ayuda a nadar Por faldas y dinero nunca me voy a regalar Respeto el primero con eso quiero bregar Me la paso en la mía dinero empezo a buscar Traemos la maría ponen tu mente a volar Moviendo los paquetes los convertimos en billetes Ready con los carnales sonando los 4-7 No confiamos en putas solo buscan el billete Andamos facturando no nos detiene el grillet Fumando en el área con lo mío vacilando Desde él y de charlo venimos representando Por putas y dinero culeros andan falseando Son muchos hoy en día los que se andan volteando Fumando en el área con lo mío vacilando Desde él y de charlo venimos representando Por putas y dinero culeros andan falseando Son muchos hoy en día los que se andan volteando Y aunque no pongan grilletes nada nos detiene Que salgamos pa' la calle si haces las vueltas no hables La gente siempre escucha y agrega detalles Camino entre sombras en estos valles Nada me asombra no confío ni en mi sombra Siempre viví de las obras pero me cansé La calle me seducí y con ella me casé Con varias locas me ensucié Trato de hacer las cosas bien Para no perder mordiste la mano que un día te tiré ¿Cómo estás? Porque yo me siento bien Dile DJ que encajo en el beat y en su clip también Fumando en el área con lo mío vacilando Desde él y de charlo venimos representando Por putas y dinero culeros andan falseando Son muchos hoy en día los que se andan volteando Fumando en el área con lo mío vacilando Desde él y de charlo venimos representando Por putas y dinero culeros andan falseando Son muchos hoy en día los que se andan volteando Monizane, Monizane Este es Monizane Seco Andamos en el área Santa no morrendo rap music Santa no morrendo rap music